La pizarra, la pizarra, la pizarra Terminamos el video más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vete a la verga El video del año de la verga 2, 1 De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G 63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con pagabito De arriba la bandera vieja Con la doble P Ya, ya Así nomás compa nota Así nomás Así nomás Pagabito Chao Un hitter pa' rolar Los baby a mí me gustan más Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pero yo siempre ando alerta De un corte muy exuberante Y al estilo de antes Y en la muñeca Brilla un Rolex con diamantes Las llantas quemando Y sirenas sonando Y por la ventanita El humo va tirando Suenan corrigones Ruben los motores Y el respaldo que cargas Es de los señores Con un cigarrito A gusto se pone Y siempre listo Pa' atender a sus misiones Y si hablamos de negocios Somos varios socios Allá en LA Y los miran En carros lujosos Junior por un lado Diez siete en los radios Y en Rosarito Ya los tienen ubicados A donde que llegan Saludan con señas Y los respetan Porque lleva buena escuela Lo que le ha inculcado Su mamá y su abuela Andamos recio Y así será Aunque les duela Les metemos golecitos Gracias a Dios Y andamos bien Y pasaditos Se ocupan Parones Dreamcom Y así como llegan Se van los a solitos Su compa Oscar Maldon Campanata Y puros corridos tumbados viejones Ya muchos saben de mi vida Y sobran las envidias Pero no me espanto Dios es el que me cuida Vigilo el terreno Ya no tengo freno Pues saben que aquí nosotros Somos los buenos Nos llueven los veros Carácter sereno Ustedes saben que no les tenemos miedo Desde bien morrillo Salí pa' buscarle Salimos buenos Para andar en este cale La navego en el refuego Y con hundas desvego Soy moristete en el cale que me navego Firmes con los que ando En L.A. paseando Y por la ventanita el humo va tirando Suenan corridones Rojen los motores Y el respaldo que carga es el de los señores Con un cigarrito a gusto se pone Y siempre listo pa' tener a las misiones Les metemos golecitos Gracias a Dios y andamos bien y pasaditos Se ocupan paroles brinco Y así como llegan se van los a solitos Para ser directo No me arrepiento Cosas de la vida O de la mía No fuiste un momento Y te agradezco Pero no eras mía Y lo sabías No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Tú me tenías Y lo sabías Y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llame Es que el amor también se vuelve odio recorde Leopet Nada Ea No fue mucho tiempo Eso lo acepto Pero creía Lo que sentía No respondías Y me morías Tú me tenías Y lo sabías Yo no soy aquel que te dio rosa Pero te di mi corazón Y es más valiosa La forma en que te trataba Y lo superé La canción se acaba Y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Que ya no llames Es que el amor también se vuelve odio recorde El guachame lo estás llenando de mensajes Nadie traje por ahí va En el gabacho se parte el queso pa' la CH Y la pizza Puro meli con que huevos traje No es pa' adornar Sochi del rank roll llevo pa' las plebes Y un antro fresón El que puede puede De cotaje Haciendo verde Venga larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el fernón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo saco Ya, ya, ya Bien calados Arriba la CH Arriba Sonora Atrope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale las botas y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en IVA Las duras se ven gente del diecinueve Un antro fresón El que puede puede J Quiere Haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguanta Pa' bueno lo santo Abueve La gorra bien puesta a cargo del señor La gorra bien puesta a cargo del señor Un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Ea Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás viejo Rino con las valenciagas Corridos bien verga sonaba Las morritas muy bien bailaba Y ya no se el merele ve Siento que ando volando ya carna' Y a que nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás El pedo yo le voy a curar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Colgo ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Siempre estoy listo para cruzar Polvo ruedas y también cristal No hay pendiente no puedo fallar Ya no hay ni pa' donde hacerse Bien metido en el ambiente Al que me respete mi respeto yo le doy Hijo de cuatro me posieron Los mares no me cayeron La liamos porque mi chaparra firme se voto Ya cabre los cinco Duerme en el pandión ¿Qué? Cales en mi Tu compa Juan Por los Corridas Bombados viejo Oh Lo pego viejo Compa Gaveca La actriz para la mafia viejo Si o no compa Así no mas Así no mas Siempre le doy Siempre le doy gracias a mi Dios Se ven que me cuida donde voy Ya ni pa' que lamentarme la vida la cogí yo Siempre con la frentena esto voy pa' una nueva misión Si empiezo no hay vuelta pa' atrás Bueno no ponen a amenitar Calo la banda pa' rato Esto no va a terminar Disfruto mi vida Pues sabrá Dios cuando irá a acabar La perversa de mi padre Me convierte en hombre grande De palabra y de respeto siempre seré yo Mi cuidado en todas partes No es la que ocupas el jale Y al putazo con el rayo Sabe firme estoy Y yo seguiré aquí bateando Dirigiendo mi equipo Siempre activo Se es el lema Que maneja que el viejo Ayayooo No es la que ocupas el rato Ya que con tu Gracias. 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 Literalmente siempre llevo mis inicios PARA A veces la aferreamos y mi gente estuvo al mil.. Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso le adoramos expresión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted donde ha soñado Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre de sobresalir Lock dorado en la cintura solo para prevenir Allá De la nueva viejana Saladito De la cintura De la canasta Fierro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que me importa lo que digan los demás de mí Si haciendo lo incorrecto fue como sobresalí Haciendo las cosas solo se hace mejor Porque si pides paro te sale cada el favor Para serles sinceros sí le batallé Pero a la vida en ningún momento me le rajé Muchas veces me harté de oírlos murmurar Hoy deje demostrado que no es bueno hablar de más Quemando mumbón ando tranquilo Seré un marihuana pero nunca del montón Si quieres volar traigo encendedor Y no de soplete pa' que prenda más perrón Y hoy todo cambió, ya me va mejor Y el que persevera alcanza se los digo yo El que tanto habló, ¿en dónde quedó? A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rango Y bien jalados compa Víctor Jajaja, gobierno compa Nata Y puro CT Y puro rancho mil viejos Ahora resulta que todos se preocupan por mí Cuando me miraron abajo ni un paro pedí Con mis propias doñas me tuve que rascar Y ahora todos se arriman en que les puedo ayudar Solo les cuento un poco de lo que pasé Aquel que fue mi amigo no me habla y no sé por qué No me importó lo que pensarán los demás No criticas comida en la mesa no iba a llevar Mucho me costó cumplir con acción Lo que hundía en mi boca con seguridad habló Me desearon más, poco me importó Lo que más quise en la vida Dios me lo entregó Hoy todo cambió, la vida giró El que persevera alcanza se los digo yo Y el que tanto habló, ¿en dónde quedó? A callar boquitas me propuse Soy aquel morro que a la vida no le rango Porque la vida se encarga de comerse a los débiles Si no eres seguro de a dónde quieres llegar en la vida No esperes nada de ello Calla tus planes, calla tus metas No todos quieren ver teorías Solo venimos y amigos aquí no hay más que pura Cierro pues, marca la sección Ay, bien jalados compa que son Pa' la CH y la pizza compa Nata Sabe nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle Es cuestión de culto Pero por todos los collares Santerías que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH y la pizza Puro meli con que huevos trae No es pa' adornar Soshi del rancrol llevo pa' las plebes Si un antro preso ni el que puede puede Cotáquele haciendo verde Venga larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el porno Traiciones no aguanto Pa' bueno los amo Ya, ya Bien calados Arriba la CH, arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una amenencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca cale Las botas y un pase el sol Dura plebada de huevo cargo Con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en Iván Las duras se ven gente del diecinueve Un antro preso en el que puede puede J, Q, L Haciendo verde La gorra bien puesta a cargo del señor Póngase bien verga que cargo un cuernón Traiciones no aguantan Pa' bueno los santos ¡A bueno!